Como es la luna redonda, redonda, como una rueda, como una ronda, como es la luna chiquita y bonita, también me alumbra media lunita. Yo no sé, yo no sé, de dónde viene y a dónde va, yo no sé, yo no sé, pero mamita me lo dirá. Como es la luna redonda, redonda, como una rueda, como una ronda, como es la luna chiquita y bonita, también me alumbra media lunita. Yo no sé, yo no sé, de dónde viene y a dónde va, yo no sé, yo no sé, pero mamita me lo dirá.